Ocurrió en la ciudad de Taganrog y cerca de Azov. Desde el comienzo de la guerra, varias ciudades del suroeste ruso han sufrido accidentes mortales relacionados con actividades militares. Rusia anunció el viernes que derribó dos misiles ucranianos sobre el suroeste de su territorio y que la caída de los escombros del primero causó al menos 15 heridos leves en una localidad cercana a la frontera con Ucrania, el régimen. ¿Qué es el Taganrog? Vasily Golubev, gobernador de la región de Rostov del Don, donde se encuentra esta ciudad de 250.000 habitantes, al menos 15 personas resultaron heridas junto a un café de la ciudad rusa de Taganrog, cerca de Ucrania. En este momento, 15 personas han resultado heridas de levedad al recibir esquirlas de vidrio, añadió el gobernador en Telegram. Inicialmente había dicho que un cohete probablemente explotó en el centro. El Taganrog, de acuerdo con el gobernador, el «epicentro» de la explosión ha sido el museo de arte de la localidad, que ha resultado parcialmente destruido en su fachada, techo y dependencias de personal. Luego, el ejército ruso dijo que derribó un segundo misil cerca. Taganrog, a unos 40 kilómetros al este de Taganrog, sin causar víctimas. Los restos del misil ucraniano derribado cayeron en un área desierta, dijo en Telegram. Taganrog se encuentra a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la carretera que conduce al puerto de Mariupol, ocupado por las fuerzas rusas tras un asedio devastador en 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!